O sea, mexicana, ¿no? En ese momento decía, bueno, me escrita por quién, por mexicanos, que hablaban sobre México, que estaban escritos en México, y si pensamos, por ejemplo, en esta parte, más bien ya trasterrada, con una cita de Silvia Plato, no es noche esta de ahogarse, pues estaríamos viendo ya otras reminiscencias, ¿no? O sea, un poco también la intención creo que de Fernando, pues es de atraer a más lectores, ¿no? O sea, los leitmotivs, ¿no? O sea, las biologías que detonan a partir de un tema, un motivo, pues un trabajo que finalmente está causando, es bastante efectivo en el sentido de que pues convoca, ¿no? Y también responde a esa necesidad y se puede ver traducida en la recepción o en la participación también de múltiples voces, y eso, bueno, pues es de celebrarse y creo que también va a dar de qué opinar, ¿no? En el futuro respecto a cómo se van configurando los criterios estéticos, éticos de la poesía actual. Y bueno, pues yo reporté cuando Fernando me volvió invitar porque la primera vez era esta antología de Tengo Tanta Palabra que ahí también está ofreciéndose en la mesa, que fue traducida al portugués por un buen amigo de Fernando, ¿cómo se llama? Este González, ¿no? Yo González tradujo estos poemas y bueno, siempre es estimulante y afortunado de ver sus poemas junto con otros, sobre todo en esta parte como colectiva de la poesía. Y bueno, pues colabore en esta ocasión, pues el leitmotiv era un poco el hecho de la idea incluso un poco quizá educativa, no sé, quizá esto que nos recuerda Fernando de la, como docente, no sé, como toda esta parte que nos comentó ahorita que lo atravesó, es doloroso, ¿no? De pronto estar reexiliado de la academia, en fin, de esta necesidad que tienen los jóvenes de acercarse, ¿no? A estas esencias, entonces la muerte, la vida, el desamor, Dios y que bueno, pues finalmente con la pandemia o esto que nos atravesó, eso fue así como algo ineludible, se tenía que tocar y de ahí, bueno, en ese tiempo que yo tenía un espacio cultural en que habría 22, algunos chicos menores ya de otras generaciones que iban a tocar nuevas bandas, ¿no? De indie, de punk, todo esto y bueno, pues también estaban en su propia lírica, en su propia música, pues atravesados por la muerte y por estos temas un poco oscuros en el primer momento también llegan a ser luminosos. Y un amigo, este, migraña, que así decíamos migra, tuvo un día donde se colgó, este, él había sido muy generoso porque me regaló para el espacio cultural un proyector, veía que hacíamos cine y que de pronto se nos complicaba muchísimo, este, hacer una programación de cine, siempre era escribir un proyector y de pronto llega con el proyector mía, me dice, este, no está muy bueno, o sea, ya tiene sus horas recorridas, pero puede funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, siempre me quedé como con esa sensación generosa de este chico y un día me dice que yo iba hacia, o sea, yo iba como muy contento hacia el viaje y de pronto se me atraviesa la noticia, alcanzo a ir a despedirlo, digo, ahora con la pandemia nosotros, pues que no vivimos, ¿no? O sea, respecto a eso, pero todavía no estaba la pandemia, pero pues sí fue así como, híjole. Y fue una imagen terrible porque decía que, que fue una crisis, o sea, de pronto estaba él en su cama con su novia y que se sintió mal, fue al baño y se había colgado, o sea, no sé, no estaba totalmente, pues, no sé, descontextualizada de qué es lo que había pasado realmente con Migra, y bueno, pues, fue dramático porque tuvo que agarrar su mano para destrabar el celular y marcarle a su familia, ¿no? Este, qué es lo que había pasado. Entonces, hicimos un homenaje, bueno, un fest en la ciudad de festivales de música, el Migraña Fest, y este Nacho de Galicia generosamente nos prestó el espacio, e hicimos el Migraña Fest con todas las bandas, con todo lo que él había logrado convocar, un chico generoso, propositivo, en fin, de pronto uno dice, ¿por qué se vale ese tipo de persona, no? O sea, que tiene tanto que aportar, en fin, o sea, hay una crisis atravesada ahí, y bueno, pues, cuando Fernando me invita a colaborar con, pues, poemas para no morir, pues, de algún modo también esta, en esta, ¿cómo podría ser? discotía, o esta parte que también tiene la poesía, que es como desear lo que no ocurriera, ¿no? En fin, la fuerza del lenguaje también está ahí, dice este poema que se llama Pendo. La poesía no descansa, incendia ojos, desvela noches, no queda ya en sus númenes, sino la proyección de tu espectro, tierno musgo donde yacen los aireles del tormento. Con abatida reverencia, los párpados del iracundo bajan su pelón, la parábola maltrecha de quienes desfilan al derrumbe queda suspendida. A vista un colmenar de crepúsculos, a los frío que rompe trímpanos, condenado a vida de holograma, disonante del silencio, esa cuerda a los despeñaderos, bahías y buja. Tensa el sonido, abandonada péndola, precoces a hordas finales, sustentos de amor que no fue. Con paz se ha dolorido vals, talón que la tierra muerde, a luz que el recuerdo atiza, enmohecido reino de los avernos disemina desolación, porque del círculo quebranto, porque de la memoria tu faz de música se sostiene, en tus soquedades ciegas. No descansan, no descansan de velar gusanos, donde la boca dejó tibia sabia del anhelo de otros labios, donde la playa sus cadáveres, por el plexo lunar de los cartúmenes, rojos alabastros apedrean este vagón a la estación del estrendo inaudible. Un paisaje de trompeta consuela, de arropa en sus andrajos, aves migran a despedidas frondas, a tutabuco en ruinas, porque estas zozobras egoteras en los muros afligidos de mis ánforas, oscilan en vinados cantos, inclemente violonchelo, briado relámbago al naufragio, maderos de un abrazo en el oleaje valedor.